Asimismo se acerca la Navidad y mi Liz lo sabe, Liz Haen está con nosotros de Momenbox y vamos a hacer hoy nuestra corona porque tú sabes que ya todo el mundo está en tema, si adoramos nuestras queridas patrias y todo, pero nos vamos sumergiendo en diciembre en el mes de la Navidad Correcto Michelle, Giovanna Michelle, muchas gracias por siempre compartir conmigo estos detallitos bonitos que siempre les traigo y hoy vamos a aprender a decorar una corona de Navidad, como bien dices ya se acerca la fecha así que desde ya la gente quiere empezar a decorar su casa, a poner los detallitos así que vamos a traerles una manera práctica de decorar nuestra corona, yo voy a utilizar esta corona que tiene dos aros, uno un poquito más grande y otro más chico esto nos va a ayudar a hacer una decoración un poquito más frondosa, el follaje voy a utilizar más dorado esto que ahora vamos a hacer una trivia, una trivia no vamos a decir el nombre exacto, flores del color que tú quieras y todos los adornitos que quieras utilizar dependiendo del tema que vayas a utilizar en tu decoración hay gente que utiliza por ejemplo temas de Disney y todo está decorado en base a ese tema y bueno importante también la cinta vamos a estar regalando bolas personalizadas esta a mi me encanta porque dígame si no se va a ver divino su árbol con esta bola y quiero que sepa que Liz va a regalar una al final de este segmento así que tiene que estar muy pendiente así es, bueno como vamos a empezar lo importante es agarrar el follaje, el follaje es lo más importante para que puedas darle la forma y eso ya sea más fácil a la hora de decorar, no tienes que estar volteando la la corona y todo esto, entonces vamos, voy a ahí lo separando ahí cada uno para poder ponerlo mira en este caso hay gente que también le gusta hacer el tema de la corona esa corona armada, si de repente yo no quiero, sabes, ponerme a comprar y ver como la armo la puedo conseguir así como la siento ahí totalmente, ya venden coronas armadas eso nos gusta, pero esta es para la gente que le gusta hacer sus manualidades eso es para, si yo me refiero es a esta parte ah si eso ya lo venden, listo, esa es comprada de hecho miren que es súper práctico y claro usted le da el toque especial con la decoración de tu casa porque tú sabes que hay mucha gente que este año voy a decorar de dorado entonces lógicamente quieren que todo el toque sea de dorado entonces hoy Liz nos va a dar los toques así es, miren primero yo coloqué el follaje los acomodé del estilo que yo quiero y lo vamos a amarrar más o menos en el centro lo amarramos bien fuerte ahí, todo junto exacto, como dos dos nuditos luego que lo amarro aquí lo voy a colocar en el spot que yo quiera ponerlo en el ok en la corona ok, lo voy a amarrar al aro de afuera verdad o si quieres también lo puedes amarrar adentro donde sientas que que va a estar más seguro verdad claro, lo sujetas fuerte ahí sí, lo voy a amarrar en el de adentro mejor ok lo amarras siempre en el amarro es importante que le des varias vueltas sí, para que no nos quede nada flojo porque luego cuando lo estamos poniendo en la puerta o en la ventana se nos empieza a resbalar todo y no así es no queremos errores a ver entonces aquí ya ven bien Liz me encanta amarramos esto acá ese es un hilito especial Lijo con el hilo que yo tengo puedes usar esta como una sonrita pero también puedes usar alambre dulce esa te iba a preguntar exactamente puedes usar alambre dulce o puedes utilizar también alguna cinta vamos a cortar este sobrante ay perdón que me moví lo siento aquí está ahora sí para que vea el hilo que realmente es sino también como bien dice Liz el tema del alambre dulce es genial queda amarrado ok ahora esta parte de la cinta ok como ellos como este como esto tiene dos aros vamos a colocar en el medio de los aros la cinta ok para efectos de rapidez verdad no lo vamos a sujetar todo pero lo vamos a ir colocando para ir simulando exacto aquí tú le puedes poner como con un alambre dulce o con una cintita con esa cintita lo vas amarrando ok verdad pero yo por hacerlo más solo lo vas a enrollar allí lo más rápido que puedas claro tranquila lo vas a ir doblando le haces un doblez y lo hundes ahí verdad vamos a soltar esto lo voy doblando como poco a poco ajá exactamente y lo vas hundiendo ok que estén todos al mismo tamaño verdad ahí va Milis muy bien me preguntan por acá que cuáles crees que sean los colores dominantes para esta navidad si siempre va si sigue siendo dorado rojo verde bueno multicolor el tradicional que nunca pues pierde su su toque es el obviamente el rojo con el dorado por supuesto y el verde son colores que siempre van a son un clásico pues es navidad son los colores de navidad pero pero si he visto por lo menos que las personas utilizan colores diferentes en sus árboles por ejemplo fucsia turquesa que bonito pero que bonito que no lo hice yo porque no me lo imagino en mi casa sin multicolor pero bueno me habrá quedado horroroso hay que tener su toque exacto depende de la decoración de tu casa también también y también las personas que tienen niños les gusta darle un toque más divertido a los niños y de verdad yo he visto arbolitos con pastillas me gusta eso y se ve bonito se ve bien bonito me gusta también que guindan las cartas también en el árbol hay que ser creativo por las cosas que quiere guindar en su arbolito bueno más o menos nos va quedando algo así y de este lado vamos a poner las flores bonito bonito obviamente las cintas va a depender del color de las flores que tú vayas a utilizar esto siempre tiene un alambrito que lo hace como de fácil y cuando y cuando tiene alambre lo vas doblando y lo enroscas en el aro ok para que sea más fácil yo voy a buscar este video y voy a hacer esto con mi mamá claro esto incluso es algo muy bonito de hacer en familia está pendiente madre que nos va a quedar en bomba vamos a colocar la dorada por acá buenísimo estos palitos que cuando los compras especialmente son muchos más largos los cortos ajá exactamente los cortas y los giras y los giras y los giras y eso solo se parte solo sale para que no no lo pongan muy largo porque después va a ser muy difícil armarlo ok vamos a poner esto aquí ahí está pegando miren que rápido Liz haga rabia tienes la corona lista yo estuviese en mi casa todavía peleando y tuviese como mil bolas mil telas y todavía estuviese chiquita y peleando ok ya va más o menos va quedando así miren que bonito va quedando ok ahora vamos a colocar los detalles adicionales para decorar y darle más forma a tu corona ok ahora sí ya puedes ir por lo menos abriendo lo que son el follaje verde el pinito ahí lo puedes ir acomodando lo puedes ir abriendo para que se vea más grande más bonito más tupido todo bien bonito vamos a abrirlo y miren que aquí básicamente Liz combinó dos colores que son dorado y rojo y hace un contraste súper bonito sí no necesito como de tantas cosas ahí va entonces ahora en el en el aro interno estas roscas las puedes conseguir en todos lados en la cedería y hasta en lugares yo creo que hasta de ropa venden en el área de hogar venden todas estas cosas me dicen que los boneros ajá también todo el mundo las tiene ya así es lo que te iba a pedir mientras me puedes ir poniendo en esta cintita aquí en el en la bolita para claro entonces es importante que cuando vayas a colocar los detalles de tu decoración los hagas bien aislados para que se vea uniforme y no se vea todo apiñado en un mismo lugar ok yo tengo estas ok nosotros vamos a hacer una trivia no hemos dicho el nombre de esto porque usted estará en casa y dice ok están diciendo que estas costos adornos ajá porque tenemos una trivia ya le vamos a hacer la trivia ahorita en un segundito así que si ya sabe cómo se llama prepárese y vaya a las redes vaya siguiendo desde ya esté listo a Moment Box Pity White listo para participar no tres horas la llevan haciendo un nudo aquí para ve lo que le digo cuando yo armo mi mi corona navideña yo me hice tener un lugar de paz meditación unas tres horas con tu musiquita bien relax unas tres horas chévere para poder para poder lograrlo ven que me robé aquí una de mariposa ya estas estas estos adornitos siempre vienen con su cintita así que hacen la vida más fácil exactamente entonces usted le da como dos vueltitas para que sea más fácil y quede justa no puedo con esta corona está demasiado linda quedó demasiado bella gracias vamos a ponerle esto por acá eso tú lo pegaste es como un ganchito la mariposa yo te he enamorado tú lo pegaste esto ya yo los compré así divino ya las compré así y prácticas exactamente y queda bien lindo vamos a ponerla me encantaron esas mariposas para ponérmelas en la cabeza voy a ponerla por acá ok ok ahora vamos a poner tengo estas dos así vamos a poner esto por aquí esta no combina mucho pero vamos a ponerla digamos que es un color contrastante igual también cuando uno hace este tipo de trabajos o manualidades para navidad son los colores predominantes exacto el plateado también forma parte así es y también de los colores como les mencionaba que tengas en tu casa porque si de repente tu casa está decorada o sea de un color y de repente le resalta un turquesa ya tienes muchas variedades en los lugares para decorar esos colores quedó muy lindo miren cuántos tenemos ni cinco minutos creo ya y ya está lista espérate que la ahí esto déjame hice un desastre con el nudo no 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 está bien es que tengo que buscar la forma para que el quede frente ah ok claro que se vea el nombre que se aprecie así es y ya con esto terminamos es que ya queda demasiado bonito mire eso vamos a ver si aquí vamos a parar yo creo que no me va a funcionar para ti será que lo dices vamos a hacerlo de otra manera espérate vamos a hacer esto vamos a cortarlo más corto ajá exacto Liz lo hice muy grande y vamos a hacerle el nudito lo vamos a hacer ahí mismo pegado al claro para que lo amarramos ahí mismo exacto para darle que quede más sujeto exacto bien esto es para sostenerla Liz ajá eso eso se los traje para que vieran que pueden conseguir estos esa estructura para colocar en la puerta y es mucho más fácil a ver ahora ya voy ya voy ya vamos que nada más no tranquila todavía está haciendo un nudito ahí para que puedan apreciar cómo queda con la bolita navideña personalizada que es precisamente lo que vamos a estar regalando les voy a ir contando desde ya entonces cuál es la mecánica para que usted se lleve como es el nombre correcto de esto si es una bolita una esfera una bolita navideña para que usted la coloque en su árbol son personalizadas Liz les puede poner su nombre como van a ver ahorita la de ella y le vamos a regalar de una forma súper sencilla vas a ir a nuestra red social arroba el ají de tu vida vas a buscar la foto en la que va a salir Liz con la corona y nos vas a decir cuál es el nombre escúchese esto de este adorno déjame voy a moverte un momentito y luego lo colocamos otra vez a ver aquí está vamos a pararlo y las mostramos me va a decir usted cuál es el nombre de este adorno usted se lo sabe ¿verdad? si no nosotros no lo hemos dicho para que usted adivine y vaya ya a nuestra red social arroba el ají de tu vida eso de piñita no se vale eso no es ninguna piñita así que vaya arroba el ají de tu vida y nos cuenta cuál es el nombre de este adornito navideño y le vamos a regalar una de las esferas personalizadas de Liz para que usted la pueda colocar en su árbol navideño ¿de qué esfera estamos hablando? ya se las vamos a mostrar porque ya está lista miren qué lindo miren qué belleza ahí está nuestra corona esa por nuestra Liz jaén maravillosa dime en cinco minutitos demasiado rápido esto es lo que vamos a estar obsequiando vea la bolita personalizada con su nombre así que vaya para allá y participe en arroba el ají de tu vida gracias Liz pueden conseguir estas estructuras que son para puertas exacto para sostener y con esto pueden guindar sus coronas y se aseguran de que quede firme en su puerta así que espero que les haya gustado esta corona navideña y cualquier consulta sabe que me pueden seguir en mis redes sociales arroba momenboxpanamá y bueno participen para que se puedan ganar su esfera su bolita de navidad para su arbolito personalizada arroba momenboxpanamá es la cuenta por si usted quiere también aprender mi Liz siempre va a estar allí pendiente para contestar todas sus dudas gracias Liz por acompañarnos esta mañana